En esta parte de acá vamos a pensar el mono Guacari, lo más conocido por el guapo rojo, su nombre es Sintiú, que es el mono Guacari. ¿Más conocido cómo? Como el mono Guacari. Su nombre común es el guapo rojo, su nombre es Sintiú, que es el mono Guacari. Este mono que se encuentra está en plena de extinción, porque estamos pasando mucho por la piel. Su nombre es Lucho, ¿sabes? Lucho le has echado su nombre porque toda la carita roja. ¡Lucho! 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 No quiere, se va. Lucho, siente cuando mira fruta ahí, si viene. Siente cuando mira fruta. Lucho, Lucho. 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 El guapo rojo. No es como conmigo, se va abriendo a la pierna. Lucho. 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 Gracias.